¡Hey! ¿Qué onda Aventureros? Bienvenidos de vuelta a su canal Gersaventuras. Continuando con el tema de los refugios de lona, en esta ocasión les voy a mostrar otro refugio abierto con la lona de 4x4 para las zonas aquí del Golfo o si es que van a acampar en el bosque igual lo pueden usar con una fogata enfrente y un reflector de fuego. Así que no se pierdan el video después de la intro. ¡Suscríbete al canal! 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 no esté estorbando. De esa manera no nos tropezamos con ella. Nuestro tarp lo vamos a colocar de manera cruzada, con la punta apuntando, con una de las esquinas apuntando hacia enfrente, y las otras, las laterales, apuntando hacia los árboles de la línea madre. Y vamos a ocupar de la esquina de aquí enfrente, el siguiente punto de anclaje es el que vamos a ocupar para fijarlo a nuestra línea madre. Vamos a usar unas gasitas para hacer unos cruzics sobre la línea. Si no saben cómo se hace un cruzic, igual en el video de nudos, ahí aparece cómo hacer un cruzic. Este nudo recuerden que tiene la peculiaridad de que si lo jalan no se mueve hacia ningún lado, y sin embargo al perder tensión lo puedes deslizar con tus dedos hacia donde quieras. Aquí vamos a ocupar uno de este lado, y otro de este lado de acá. Y nos vamos a valer de dos ramitas, dos pezitos de tronco, dos varitas, para, recuerden, el segundo punto de anclaje. Esta es una lona de rafia, de las que venden en Soriana. Simplemente vamos a atravesar la gasita, y vamos a colocar el pedazo de rama, para que se quede anclado. Ahí de este lado creo que está bien. Vamos a ver acá de este lado. Ahí vamos, lo deslizamos. Y si vemos que le falta ajuste, simplemente estiramos. Vamos a ocupar cuatro anclas, y otros trozos de varita. Entonces, aunque no van a ver en el video, en la parte de atrás, al igual que aquí enfrente, vamos a, de la esquina, de la parte contraria, nos vamos a recorrer uno, y ahí vamos a anclar. Al final de que esté armado el tarp, les voy a mostrar alrededor, para que vean dónde está anclado. ¡Vamos! Ok, después de anclar la parte de atrás, vamos a anclar aquí los laterales. Igual. Con el ancla, y unas varitas. insertamos la gasa que trae la, que trae el ancla, y estiramos. Vamos del otro lado. De este lado, hacemos lo mismo. Colocamos la gasita del ancla. Y fijamos a tierra. Esta la pueden dejar aquí hacia atrás, o pueden hacerlo hacia enfrente. Aquí metemos un, un tirante de paracorte. Este pueden echarlo aquí hacia atrás, por acá, le dan la vuelta por abajo, lo regresan hacia allá. Yo en lo particular siempre, siempre lo he hecho hacia acá enfrente. ¿Por qué? Porque luego a veces, nos agarra el agua, la lluvia, y de esta manera podemos hacer, una pequeña fogata aquí enfrente, o cocinar aquí enfrente, sin que se nos moje la fogata. Así de esta manera. y con una rama, la ponemos aquí enfrente. Hacemos aquí un nudo de escalera. Recuerden que si no saben hacer los nudos, ahí está el video de los nudos, para que se los aprendan. un nudo de escalera. Tengo un nudo de escalera. Y ya está. Tengo un pincel aquí. Atención, vamos De esta manera podemos hacer aquí una Pequeña fogatita Reflector de calor Tenemos calores adentro Esta lona Viene plateada por dentro Y uno de los efectos de este plateado Es retener el calor Entonces el calor que irradie la fogata Nos va a mantener caliente Nos va a mantener caliente el refugio Si no les parece Esto que queda aquí muy Muy colgante En lugar de meterle Una estaca aquí por dentro Se le puede hacer un nudo de alondra Por fuera para generar un punto de anclaje Y se jala hacia un árbol Eso o Usar unos clips Estos son unos clips para Para lonas Se lo ponemos a la lona Apretamos Amarramos Y podemos jalarlo Igual luego les voy a enseñar a improvisar De estos clips A estilo bushcraft Con unos tronquitos Mientras vamos a usar este Y de esa manera Nos queda más espacio En la parte de adentro Queda más alto Queda suficiente espacio Queda alto No nos está topando aquí arriba Sentados No hay ningún problema No tenemos que estar agachados Por cuestiones de Siempre nos podemos hacer más adelante Tenemos espacio acá al fondo Para poner nuestra mochila Aquí podemos poner la leña Y como les decía hace ratos Hacemos una fogata Acá en la zona de acá Ponemos aquí una fogata Con un reflector de calor Pero Para esta zona del golfo Que hace mucho calor Está muy bien Este tipo de refugios Si no Podemos cargar Nuestra Nuestra estufilla Nuestros hornillos De bushcraft Y con eso Cocinamos Entonces Esta es otra configuración De refugios con lona También está muy sencilla Con una luna de 3x4 Con una luna de 3x3 Una de 4x4 O una de 3x4 También se puede hacer Nomás se mete en las esquinas Como lo hice Con mi anterior Campamento Si quieren No quieren dejar Esas pequeñas aberturas Que quedan en las orillas Siempre pueden poner Más anclas O con el mismo material Que tenemos alrededor Sacate Hojas Rellenar las orillas Alrededor Para que no No tengan ese Miedo psicológico De que se va a meter Algo por ahí Entonces es todo Por este video Recuerden Si les gusta Mi contenido Suscríbanse Denle like Comenten Y si no También Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.